Estaba planificando, aquí está, mire, ya de los renovados está Cristian Calis, que sigue en el equipo de Potros. Y que hizo un buen torneo, Cristian Calis. Cristian Calis, bueno, entonces ya es de los que ya es un hecho que va a continuar en el equipo de Potros de Olancho, porque estos jugadores firman por un año, Isai, firman por un año, y bueno, aquí está la renovación ya de Cristian Calis, y que va a continuar con el equipo de Potros. Correcto, algunos rumores que se mencionan en el equipo de Potros que podrían llegar refuerzos como Ángel Tejeda, que ya no sigue en la Liga Deportiva Lajuelense, que estaría llegando a Potros, y algunos otros jugadores, por ahí también lo de Roberto Moreira, que podría llegar al equipo de Olancho. Si se logra, le digo al final, la contratación de Ausmendi, porque se habla de que Ausmendi sería contratado por el Sport Herediano de Costa Rica, algunos lo colocan en la Segunda División de México, o por ahí también los rumores de que el Olimpia también le estaba siguiendo la pista. Al pistolero Ausmendi. Olancho ha puesto la mirada en jugadores que creo que Alicia Ausmendi van a ser rentables, ¿no? El caso de Tejeda, ahí está la foto de Mónico, con una de las representantes del equipo de Olancho, una dama en la presentación de Dester, que se terminan los rumores con esto, ¿no? De que podría llegar a la España, que era según... Ahora, Dester Mónico significa que Juticalpa negoció con Real Sociedad, porque el propio presidente confirmó que tenían un año de contrato todavía. Mónico y también Deiron Martínez, que eran de los que se hablaban que saldrían del equipo. Entonces, aquí está Dexter Mónico, entonces ya es jugador del equipo de Potros. Otro de los que renovó fue Muñoz, uno de los defensas que también ya... Buen central. Buen central, Muñoz, que también ya renovó contrato. Aquí está Nelson Muñoz, se acomodó muy bien en la saga con Molina. Y en la final lo hizo con Pilín Cárcamo, que bueno, al final... Pilín creo que le pasó factura un poquito la inexperiencia, pero... La salida del argentino Molina, veremos si al final el técnico Humberto Rivera, que también ha sido ratificado para seguir al frente de Potros, ¿qué contrataciones va a ser en la parte baja? ¿Que van a acompañar a Muñoz y si sigue manteniéndose Pilín Cárcamo o algo otro defensa del equipo de Potros? Veremos, le digo, ¿qué refuerzos en la parte defensiva llegan para esta próxima temporada? Bueno, así es que Muñoz entonces estampó su firma para continuar con el equipo y esto es muy importante, está haciendo ese trabajo y nosotros lo manejábamos en los programas anteriores, que ese era un trabajo que tenía que hacer la Junta Directiva. Aquí está Harold Fonseca, también es de los que ya renovó su contrato. Muy bien por Potros lo que está haciendo, ¿verdad? Está tratando de dejar... A mí no me cabe duda que Agustín Aumendi va a terminar el contrato con Olancho. Sí. Bueno, ahí está lo de Harold Fonseca, que también tuvo un torneo destacado y esto le está valiendo a Fonseca para seguir siendo tomado en cuenta en la convocatoria de Diego Vázquez y que no le quepa la duda que va a estar en la Copa Oro, sea como segundo, como primero, como tercer portero, pero va a estar Harold Fonseca, que para mí terminó siendo un buen torneo defendiendo el marco del equipo lanchano. Esto es lo que tiene que hacer Potros, ¿no? Mantener su equipo base, como quien dice, no darle la salida o alocarse, ¿no?, a que se pueda ir una buena cantidad de jugadores y buscar buenos refuerzos, porque recuerde que Potros no solamente va a tener de cara el torneo de apertura, sino que también va a estar participando en la Copa Centroamericana de la CONCACA, así que también, por eso le digo, va a tener que armarse bien porque va a tener dos torneos a la vez. Bueno, así es que entonces Harold Fonseca también ya ha estampado su firma para continuar ligado al equipo de Potros de Olancho. ¿Quiere más? Son de los que ya han estampado su firma en el equipo de Potros, pues por ahí supuestamente ya es oficial lo de Muma Fernández, que estaría ya siendo presentado en las próximas horas. Fue un jugador, ¿no?, que lo hace como extremo por la derecha. Lo de Cachita Gómez también, que ha renovado su contrato, lo colocaban en otros equipos, por ahí Olimpia, el interés de Motagua, el interés de la máquina o algunos otros equipos grandes denominados del país, pero al final, ¿no?, decide Gómez, Cachita, seguir en el Olancho, que tuvo un buen torneo también y que en estos momentos Gómez tiene la oportunidad de poder participar por primera vez en un torneo oficial con la selección de Honduras, si es tomado en cuenta en la lista oficial para la Copa Oro. Excelente jugador Henry Gómez, que apareció como sorpresa en el equipo de Potros, escuchaba la entrevista de su padre, que a él le dicen Cacha, entonces a Henry le pusieron Cachita. Cachita, correcto. Y dice que en su momento pensó que no iba a gravitar en el fútbol Henry Gómez porque él tampoco, dice, buscó las oportunidades de querer llegar a la Liga Nacional, no pudo más que solo en el Necaxa, en la segunda división, y por momentos le decía, hijo, retírate porque yo creo que te está pasando lo mismo o que te está pasando factura mi nombre, el Cacha, y al final le pusieron Cachita, y vaya que este Cachita hoy por hoy en Olancho tiene soñando a la gente porque es un jugador desequilibrante, muy, muy inteligente, y hoy aparece en una convocatoria de la selección nacional para un microciclo. Me gusta este tipo de jugadores, Isaí, porque Honduras necesita ese tipo de jugadores habilidosos, vivos, que sean pensantes en el medio campo, y de la medida que tengamos jugadores pensantes como este Henry Gómez, como el mismo Edwin Rodríguez, que si recupera su nivel, Jorge Álvarez, vamos a tener una buena selección o una buena presentación en la Copa Oro. Correcto, el conductor de la medular del equipo de Potros, Gómez, y va a seguir jugando con Potros, va a seguir defendiendo la camisa de Olancho para los dos torneos que se le vienen al equipo Olanchano. Bien por Gómez, 27 años, creo que sí, 27, 28, por ahí anda Gómez, todavía tiene cuerda para rato, así que es lo importante, ¿no?, de los técnicos cuando le dan confianza a este tipo de jugadores. Tal vez, pues están, llegan al equipo y algunos dicen, ¿será que tendrá la oportunidad de poder reventar en este equipo? Bueno, Humberto Rivera creyó en la capacidad, lo vio desde un inicio y dijo, pues este puede convertirse en el motor en la mitad del campo del equipo de Potros, y así fue, le dio la oportunidad, le dio la confianza, y Gómez no la desaprovechó, y hoy por hoy es uno, o está entre uno de los mejores mediocampistas del fútbol hondureño. Bueno, renovado entonces, y continúa la cachita Gómez en el equipo de Potros de Olancho, y esto Olancho lo está haciendo bien porque no está esperando que le sonsaquen a sus jugadores. Fíjense que eso pasa, ¿no?, a veces de que vas a una convocatoria y por allá te chiflan el oído y empezás a... sale mejor lo que está haciendo Potros. Visualizando, ¿no?, los jugadores que han llegado, el caso de Muma, el caso de Destermónico, la renovación, ¿no?, lo que se hace con sus jugadores principales en estos momentos, y por ahí algo otro que pueda llegar, que los rumores que suenan, ojo con Potros.